La hija de Jenny Rivera La publicación de Chiquis ya cuenta con más de 135.000 likes de parte de sus seguidores. Pese a que muchos de sus fanáticos apoyan la soltura de la cantante, también es cierto que sus detractores aprovecharon la oportunidad para realizar todo tipo de comentarios. Arroba Alonso 2, 5, jajaja la hipopótamos haciendo yoga, lágrimas de felicidad, lágrimas de felicidad, lágrimas de felicidad, arroba Iselac, que mal te miras y ridicula, arroba a Perla Princess. Lo veo muy difícil que adelgaces el día cabe acá tiene un cuerpazo ese día me pongo a hacer ejercicio lágrimas de felicidad pero así como recibió ofensas de parte de los famosos haters, también es cierto que sus seguidores la defendieron y le regalaron palabras coquetas y de aliento por el esfuerzo que realiza y lo orgullosa que se muestra de sus curvas. Nesa González Natal, ya es fuego 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 la que lo tiene lo tiene y tu chiquis lo tienes tu duu. Risa Aura Color de Piel 4 Maybelline barra baja barra baja Ponce, vamos mi princesa ánimo dios te bendiga siempre sígueme porfa. A continuación les compartimos el tema completo de la canción que baila chiquis Rivera en este candente vídeo de Instagram. A continuación les compartimos el tema de la canción que baila chiquis Rivera en este candente vídeo de la canción que baila chiquis Rivera en este candente vídeo de Instagram.